Arturo López Ramírez, secretario general del Sindicato Independiente 3 de marzo del municipio de Oaxaca de Juárez, indicó que por el momento se encuentran descompuestas 27 de las 70 unidades de recolección de basura. Es por eso el exceso de desecho que se ha generado en algunas colonias de la ciudad de Oaxaca. El problema es que el carro que limpia esa área está descompuesto. Entonces, como tenemos muchos carros descompuestos, no ganan cubrir esa área. Ese es el problema que existe ahorita, pero arreglándose el carro, esto ya se compone, ya no va a haber montones de basura. Argumentó que la administración municipal no ha proporcionado el mantenimiento a las unidades por falta de presupuesto. Sin embargo, fueron informados que en los próximos días ya será resuelto este déficit. El secretario general agregó que las unidades con las que cuentan no son suficientes para la magnitud de la población, además de que los trabajadores señalan que el servicio de recolección es mal pagado. Pues que ahorita todavía no les sueltan el presupuesto de este año y entonces tienen problemas. Ya les suelten su presupuesto y ya empiezan a arreglar los carros. Pero ahorita sí, ya van, no sé cómo lo están haciendo, pero ya están arreglando los carros. Es que por ahí al día de hoy que nos, ahora sí que la ciudadanía que nos entienda que es nuestro aniversario, pero ya mañana ya nos ponemos a trabajar como debe ser. Pues es muy bajo. O sea que ahorita sí como está la situación de que suben los, ahora sí los, este, las cosas, pues no nos alcanza. Pues este, en este año tendremos que hablar, platicar con el presidente y que nos den un sueldo. Quiero que se pueda dar a más, más trabajadores, tanto los trabajadores como los carros de la basura también. Porque ahorita hay pocos carros de la basura, ya todos, ya están viejitos los carros ya. Con imágenes de Emanuel Gris, informó para MVM Televisión, Cecilia Bautista.